La ilusión y la fantasía no faltarán en una Navidad más íntima en Jerez de los Caballeros y sus pedanías. El Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros ha hecho público hoy el programa de actividades navideñas que marcará especialmente el disfrute de estos próximos días en un ambiente de responsabilidad y siguiendo las medidas establecidas. El concejal de festejo, Raúl Gordillo, ha dado a conocer las actividades que marcarán estas próximas fechas, destacando la invitación que se ha realizado este año a la participación ciudadana a través de diferentes concursos como el de Crismas, cuyo fallo se hace público este jueves, y el de decoración La Navidad en tu calle, que contempla un nuevo anexo específico para establecimientos comerciales. Hemos hecho un calendario donde, por supuesto, las actividades que se realicen puedan ser controladas en espacios que sean cerrados, pero al aire libre. Finalmente, la zambombada que estaba programada para el día 20, este domingo, que no quiero que se me olvide, la hemos trasladado al patio del conventual San Agustín, que se encuentra aquí detrás, en los mismos horarios, un pase a las una y media de la tarde y otro pase a las seis y media. Y también, previamente, como dijimos, irán a la puerta de la residencia de ancianos a amenizar con villancicos a las personas que se encuentran en la residencia Hernando de Soto. Hoy, esta tarde, se presenta, por parte del jurado, falla con respecto a dos concursos, el concurso de Crismas y el concurso de Belénes Reciclados. Esta tarde, el jurado dará a conocer el nombre de los ganadores y esos Crismas serán utilizados para la felicitación por parte de la institución local, del ayuntamiento, con respecto a los vecinos de Jerez y también al resto de instituciones que se le envían todos los años esta felicitación institucional. El día 18, mañana, sale pública la primera ruta de los espacios decorados con respecto al concurso de la Navidad en tu barrio. Decir que se ha hecho una diapositiva con las distintas modalidades, modalidad colectiva, modalidad familiar y una nueva que hemos querido incluir a través de un anexo 2, que es la modalidad de escaparates, porque creíamos y hemos visto que no era justo y que no estaba compensado el que un escaparate compitiese en igualdad de condiciones, por ejemplo, con una calle. Entonces, hemos visto la oportunidad de hacer una modalidad nueva que se llama escaparates, con las mismas bases que ya están publicadas del concurso de la Navidad en tu barrio y hemos ampliado el plazo para que nadie se vea perjudicado por si algún establecimiento comercial de nuestra localidad no se ha apuntado porque veía que era injusto y hemos ampliado un plazo hasta el lunes 21, inclusive este, para que cualquier establecimiento de Jerez comercial pueda inscribirse en la modalidad de escaparates. El lunes también vamos a repartir por los centros educativos, ya que este año los Reyes Magos de Oriente no pueden repartir los tradicionales conos de chucherías que se vienen dando en la entrega de cartas, sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, nos han enviado al ayuntamiento los conos para que los repartamos por los centros educativos y también por la guardería de nuestra localidad y de sus pedanías para que, bueno, pues que de alguna forma hacerle llegar ese pequeño regalo que no le van a poder dar en mano este año a todos los niños de Jerez. Después, el día 23, San Nicolás saldrá por las calles de Jerez. Estamos estudiando, junto con Policía Local, Protección Civil y las distintas autoridades, alcaldes, también como concejal de festejo y varias personas más del ámbito municipal, la forma de hacerlo, por diversas restricciones que ha habido publicadas por parte de la Junta de Extremadura el día 11 y de alguna forma ya lo haremos llegar la semana que viene cuando la asociación que es la que lo organiza, porque nosotros somos colaboradores, la Asociación del Belén Bíblico Santa Ángela, pues haga público cómo y por qué se va a realizar la tradición por primera vez de la salida de San Nicolás por las calles de Jerez de los Caballeros. Después, el día de Nochebuena, el día 24, como novedad, fue una idea de una vecina de Jerez de los Caballeros, no voy a decir el nombre porque no creo que quiera que se diga o por prudencia, ¿no? Decir que me dio la idea de que el día 24, el día de Nochebuena, cuando estemos las familias en las casas reunidos, a las 8 de la tarde, antes de cenar todos juntos, salgamos a nuestros balcones, como lo hicimos ya en momentos de pandemia, como reconocimiento también a todas las personas que han seguido luchando contra esta pandemia, para los que ya no están y también para los que siguen, como digo, en cuarentena y están pasando unas navidades bastante fastidiadas, salgamos todos a nuestros balcones a cantar el tradicional villancico de la Mari Morena, que creíamos que era un villancico tradicional que nos sabemos todos y que así nuestras calles, pues ese momentito sea algo mágico en Jerez de los Caballeros y en sus pedanías para el resto del mundo. Entre las actividades que conforman el mencionado programa navideño, figuran propuestas como espectáculos, música y teatro para todos los públicos, con las medidas y limitaciones de aforo establecidas, además del colofón con la visita de los Reyes Magos de Oriente, de cuyo desarrollo se informará con más detalle en los próximos días. El horario del videomapping, previsto para el día 26 y para el 2 de enero, hemos adelantado una hora debido a que en los pasos anteriores hacía mucho frío en la Plaza de la Alcazaba y será el primer pase a las 7 de la tarde, el segundo a las 8 y el tercero a las 9. Después los días 28 y 30 habrá dos teatros familiares en el Cineteatro Balboa. Después ya nos iríamos al día 2 de enero, como he dicho, con el mapping. El 3 de enero habrá un musical infantil también de Frozen, bastante bueno, de la misma compañía que vino el año pasado con El Rey León. Y acto seguido, el día 4, habrá un streaming de unos chicos que pinchan música electrónica, que se graban con los distintos enfoques y enclaves del patrimonio artístico y cultural y hacen música y también queríamos tenerlos presentes en estas Navidades para apoyar a la cultura, para apoyar a la música en estos momentos tan difíciles para el mundo del espectáculo como los que están atravesando. Bueno, sí, seguimos trabajando en la cabalgata de Reyes, que se suspendió y como alternativa íbamos a hacer un itinerario para pasar por la mayoría de barrios y de calles de nuestra localidad. Seguimos trabajando en ello, como digo, igualmente que para San Nicolás venimos trabajando con las autoridades policiales en este caso, autoridades civiles y también por parte de la corporación, viendo cuál es el itinerario o la forma más factible y más segura de poder desarrollar la llegada de los Reyes Magos de Oriente a Jerez de los Caballeros y a sus pedanías para que todos los niños ese día puedan contar con la presencia de los mismos en una noche ilusionante.